Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Regresa desde el sueño, el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana.